No, es que Pinto quiere bugar y le van y de todo. Señores, ahí estaba el nuevo tema de los muchachos Jason y Luis Remis con el blinte envidioso. Esos muchachos están tirando para adelante, hay que apoyar, hay que apoyar el talento local. Que mucha disciplina, dedicación, pueden lograr algo, sí. Están en tiradera, quedan locos. Esto hay que hacer música, 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 no salir de un estudio y darle mucha candela. Y si usted consigue 200 pesos, meta de 100. Hay temas, porque la menta, si yo no, Pinto, hay que pagar el promo porque imagínate. ¿Para el promo si se quiere pagar? ¿Los 5 dólares no es promo? Sí. ¿Los 5 dólares? Claro, ponen a suena en todos lados, ahí está, envidioso, envidioso. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿No te gustó, Pinto, la vuelta? Sí, sí. Está duro, está duro, vea. Tú lo que querías es que te cayera un helicóptero de ahí, vea, pa, y lo pusieran. Sí, un Bugatti, motores, pa, 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 iphone 12, todo el mundo, ahí vea. ¡Wow! Envidioso, envidioso, envidioso. Señores, tronó el papá del rap, lápiz, consciente, en contra de Santiago Matías, su amigo. Esa es la que se ama. Míralo ahí, ahí está más femenino, Santiago, que es todos los días. Todos los días está ahí más femenino, todos los días. Dios mío, mete tu mano. Luego de que Santiago Matías comentara que los artistas urbanos criollos deben ser más unidos y que los boricuos no están obligados a colaborar con nuestros imponentes para su internacionalización. El rapero lápiz, consciente, no sé, pudo contener y estalló a través de las redes sociales. En una publicación de Instagram, lápiz señaló, tú eres propulsor de la división entre boricuas y dominicanos. Los boricuas y dominicanos son hermanos, pero basuras como tú y algunos comunicadores cerdos de PR hacen que siempre la gente esté confundida por bup y sonido. Ahí está. ¡Hattash Perrafoque! Ahí está la declaración de lápiz, consciente, el papá del rap. ¡Oyelo ahí, niño! ¡Horicardito! ¿Eh? Yo pienso que cada quien tiene que hacer su trabajo. Es que a mí, a mí no me cabe eso, ninguna duda. Nadie tiene que ayudar a nadie. Sí. No, no, nadie tiene que, no, para mí el lápiz es duro. Es duro, mira. Claro, porque yo lo mido por su talento. A mí no me importa si él tiene o no tiene, si compra o no compra. O sea, yo mido el talento de cada quien. Y ya, eso es lo que hay que medir. ¿Tú entiendes? No, está enseñando tanto. Cuando viene a ver y enseña y no tiene nada. No, no, es que esto no se trata de enseñar. Pero si enseñar, vamos a su bata entonces. Si enseñar lo suyo, los dos. Si de verdad que vamos a vender ambos. Los dos, si estás enseñando, no. Con su trabajo, los números. Háblenme con números a mí. No, no, estoy hablando de lo que los fantameos, del fantameo. Del fantameo. Háblenme con números. Yo soy mejor que tú. Ahí están los números tuyos. Muéstramelo ahí. Eso es así. ¿Cuál tiene más números? ¿Y a lo mejor qué hay, tita? No, no puede compararlo porque son dos ramas diferentes. Son dos personas totalmente diferentes en todos los lados. ¿Tú entiendes? No, él puede tener lo que sea. Él puede tener lo que sea. No, él puede andar en una bicicleta. Yo conozco a un amigo mío, se llama Rafael, un saludo. Que tiene más de 50 casas aquí en Macorís. Y edificios. Y yo creo que tú lo veas en el barrio, ¿cómo está él? Es una bicicleta. Es una bicicleta. Estamos recogiendo palitos y chancletas y todo. Y tiene un carro que si tú lo ves, te pone a llorar. Porque tiene un carro, entonces. ¿Quién no lo usa? No, pero no es un carro del año. Tiene un Corolla. Y el lápiz tiene varios carros. No, tiene un carro. No, en ese. Nada más tiene ese, ¿verdad? Sí. Si hay problemas de ustedes, los fanáticos, que se encierran. ¿Eh? Que se encierran, que eso es el no, no. Para usted ser fanático de una gente. A mí no me agrada la personalidad de Alofoque. No me agrada como persona a mí. ¿Tú entiendes? Por su arrogancia, pero su talento está ahí. Yo no puedo porque él no me agrade a mí. Yo no puedo. Ah, no, que Alofoque Radio Show es una porquería. Yo no puedo decir eso. ¿Tú entiendes? No, vamos, porque ¿qué yo estoy diciendo? ¿Qué yo estoy diciendo? ¿Yo estoy diciendo que no? Yo estoy, yo soy claro. A mí como persona, como amigo, no lo quiero. Ah, porque tú entiendes que ir a la cabina. ¿Tú entiendes? No, eso es negocio. Eso es negocio. No, eso es negocio. Eso es negocio. Olvídate de eso, que nadie va de gratis. Nadie va de gratis en Alofoque. Nadie. El que va de gratis, tiene que dejar los numeritos que llevó. Eso es así. Lamentablemente es así. Ayuda mucho si su programa es un duro, un desto. Pero a mí no me agrada. Y se lo he dicho personalmente a él. El agua y el aceite somos ellos. Ustedes son sus fanáticos, amén. Pero es uno de los influencers más importantes del Caribe. Es Alofoque. Pero yo no puedo decir otra cosa. No le puedo quitar el mérito. Ah, no, que esto que lo otro. No se puede, porque eso es ser ignorante. Que yo diga, no, lo fue que no sirve. Que no sirve y todo el mundo lo ve. Ustedes entienden. Entonces eso es ser ignorante. No puedo decir que el lápiz es pobre. Porque el lápiz, que es uno de los pilares, no guardó un peso. Pudiera estar muerto si no tiene nada. Él tiene esto, pero no tiene nada. ¿Para qué parece? ¿Feliz? ¿Feliz? ¿No es la cartilera que tú te sientas feliz? ¿Pinto? ¿Tienes que sacarte eso? ¿Tú entiendes? No, es que hay gente que son felices hasta sin cuartos. No hay nada de gente que anda más contento que yo con 70 pesos que caigo arriba. ¿Tú entiendes? No depende de dinero o felicidad. Cuando tú te levantes y no tienes ni un peso, amanece a uno. ¿Tú entiendes? No, ¿quién dijo? ¿Que no? No, no, el que se levanta burrillo pasa el día que no le llega a medio peso. El goceador se levanta feliz. El goceador se levanta feliz. A mí nos vamos a pasar a otro tema que el lápiz queda tranquilo en su casa. Señores.